Hoy me encuentro con una mujer que se ha ganado el corazón de los colombianos, es una mujer muy integral, o sea, haces mil cosas y descubrí la oportunidad para hacer el trabajo perfecto para ella, ¿en qué consiste este programa? Bueno, estoy feliz, la verdad es que para mí tener este reto nuevo con Discovery Human Health de ser conductora y aparte ser amiga y confidente de todas estas novias en Dile Que Si Al Vestido me pone muy feliz, la verdad es que llegó este programa en un momento demasiado perfecto en mi vida porque hace casi cuatro meses me casé, entonces siento que tengo todo para poder ayudarles a todas esas niñas a escoger ese vestido que siempre se han soñado, una tarea tan difícil y tan retadora que es, entonces yo llego con esta labor y como les estaba diciendo a otros medios, yo siento que esto no es un trabajo, sino esto es una pasión, esto es un hobby, esto es algo que yo creo que cualquier mujer amaría hacer. Con lo que estás diciendo, eso es verdad, hace cuatro meses todos los medios hablaban de ti para muchas chicas, ay quisiera ser laboratorio, o sea, fue un matrimonio en sueño, pero eso se ve muy lindo en fotos, en cámaras, pero qué tan complejo fue para ti porque bueno, uno dice cuántos meses, el vestido, las invitaciones. Fue duro, claramente pues en fotos todo se ve divino y en videos todo es espectacular y mágico y sí, fue muy lindo, fue mágico, pero la preparación obviamente fueron lágrimas, fueron peleas, como cualquier otro matrimonio, pero lo que yo sí aconsejo es que se gocen cada minuto del proceso, aunque tengan que llorar, aunque tengan que sufrir, aunque esto les haya parecido muy caro, aunque esto les haya parecido nada que ver, que se lo disfruten, que se lo gocen y esto es como una prueba de fuego para los novios para saber si sí logran trabajar juntos. Entonces, todo ese cuento de hadas que vieron que pude vivir con Álvaro, sí fue así, fue hermosísimo, pero fueron casi nueve meses de preparación. Aquí el tema central va a ser los vestidos de novia, en el caso del tuyo, ¿qué tuviste en cuenta y fue un karma para ti lograr ese, este es el mío, este es perfecto? Ay sí, nunca, la verdad también fueron nueve meses de ver cuál vestido se podía ver bien para cada ocasión, yo tuve una ceremonia católica y tuve una ceremonia maya, el católico fue totalmente distinto al de allá, el católico era el típico pomposo, un poquito más clásico, algo con el que mi abuelito se iba a poner feliz de verme y el otro era ya un poquito más sexy, un poquito más romántico, un poquito más chévere para la fiesta en la playa, pero escogerlo fue duro, pero gracias a mi mamá, gracias a una amiga que sabe mucho de tendencias, de moda, me ayudaron y pues logramos conseguir el vestido perfecto para las dos ocasiones y yo creo que varias niñas me preguntaron y yo ahí he ido como asesorándolas de dónde pueden conseguir sus vestidos y cómo lograrlo. Tú eres una inspiración para muchas y tienes un proyecto muy bonito en el canal de YouTube donde ustedes van a poder ver qué hace Laura, qué hay detrás de cámaras, que no es tan fácil, uno dice, ella hace solo posar y no, hay todo un trabajo detrás de escena y van a poderlo encontrar en tu canal hasta el detrás de tu matrimonio. Sí, ya estás inscrita. Total, hace un montón, ya 49 mil suscriptores de tus redes sociales, casi un millón en Instagram, Facebook, no. Sí, qué emoción, ya casi somos 50 mil en YouTube, ya casi somos un millón en Instagram, qué delicia poder ser una inspiración para mujeres, para poder ayudarles, para ayudarles en todo lo que necesiten. En serio, este programa para mí es un sueño echa realidad porque desde el ángel de la calle creo que ustedes me pudieron ver hace mucho tiempo, que era mi programa de responsabilidad social. Ayudé a muchas personas que realmente lo necesitaban y hoy poder ayudar a las personas que me quieren y que me siguen también es, no es un trabajo, es una pasión, de verdad que me pone muy muy contenta. Y hoy en día que ya, no sé, en mi caso todavía uno no cree ya mucho en el matrimonio, como ya muchos mitos de que de pronto esto ya no funciona, pues por la época en la que ya nos encontramos, pero pues ustedes ahí que están ahí de pronto, ¿qué me pongo, qué voy a hacer? Laura los va a aconsejar a ver este programa para que no se lo pierdan. Sí, y suscríbanse ya mismo a mi canal de YouTube que ahí yo respondo todo el tiempo cositas, de pronto yo creo que podemos hacer algo con Discovery sobre vestido de novia y poderles ayudar a todas esas niñas que tienen esas dudas de qué vestido se me verá bonito, qué será perfecto para esta ocasión, para esta celebración, qué le gustará a mi marido, las puedo ayudar con lo que necesitan. Chequeen, chequeen. Muchísimos, muchísimos besos a todos ustedes. ¿Cómo? Esto, 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 esto qué es, esto qué es, estos son abrazos, esos besos. Muchos besos a todos, gracias por estar conmigo. Bueno, sábados a las 7 de la noche. Sábados, sí. Sábados a las 7 de la noche, pues es cambio de momento. Música Música Gracias por ver el video.